No se te ve Y un clarín que rompa el viento Anunciando un toro negro que la nieve lo ve Cinco líneas de venta Tres de oligas sin par Y acá baila con la rueda de lucha el picador Y la música que suena Cuando el toro y la música van a ser hermoso Y la encasada obrecia que la tragedia viva lo español La bramora sin herida el malo El que quiere estar bien, aquí está Viva el pasado obre, viva la viernes Coloan el grande de esta tierra Queda en el recuerdo, cuando ya en el ruedo La bramora sin herida Olé 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 ahí, Josefán 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 para dejar enredondar y un clarín que rompe el viento aquí a tu toro negro que la quiero ver Chico y lindas de verdad de Jerónica sin paz y en la Mallorca la red de lucha en mi calor y la música que suena cuando el toro y la muleta bailan en mi emoción y en el beso de la gloria que la verdad trajería un malo español la bravura sin medida y el malo y en el pie de esta vía la fiesta y en el pasado no me lo haría de colores para ver esta tierra que dan el recuerdo cuando ya en el rumelo la perdida terminó y en el pasado no me lo haría de colores la perdida terminó ¡Olé!